El mes pasado ya detectamos no solamente que había colapso en la web, sino que los precios se multiplicaban hasta por 7. Algo raro pasaba y parece que no han aprendido la lección, no han tomado nota, no han cambiado nada en sus servidores y ahora vuelve a colapsarse. Es realmente cutre que una empresa ferroviaria estatal intente competir con las compañías aéreas con este tipo de ofertas y se le caiga a la página web cada vez que lo hace. Eso no pasa con Iberia, con Ryanair, con el conjunto de aerolíneas que también lanzan continuamente ofertas especiales descuentos y no pasa nada.